A mí alguna vez me pasó tener que mandarle dinero a un pariente que vive lejos o a un hijo que esté de afuera darle una mano a un amigo que está en problemas o mantener una casa de verano Eso es muy fácil para un dibujito animado Pero ahora, Correo Argentino y Western Union lo hacen fácil para las personas como usted y como yo Cuando tenga que enviar dinero Correo Argentino y Western Union le brindan total seguridad y rapidez Envíos de dinero que se reciben en minutos a través de miles de oficinas en el país y en el mundo Correo Argentino y Western Union Envíos de dinero en minutos